Hola a todos, soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive me he traído a una personidad muy especial porque hemos grabado una cosita. ¿Y qué hemos grabado, Biblia? Pues teniendo en cuenta que se acerca San Valentín, hemos grabado dos cortos en los cuales aparece, por un lado, cómo la gente piensa que es el amor y en el otro, todo lo contrario. Es decir, cómo es en realidad el amor. Vamos entonces con el primer corto que hemos grabado, que es de cómo se cree la gente, que es el amor. Así que, ¡dentro vídeo! ¡Ay, hola, cariño! ¡Hola, mi amor! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo es de la mañana? ¡Genial! Y hoy, como es San Valentín, te he preparado un menú con tono. ¡Muchísimas gracias! Pero no he echado, ¿eh? Tengo más cosas. ¡Ay, pero tengo un samba! ¿Puedo decir que no? No, no, mamá, primero mi regalo. Tienes que abrir, pero regalín. ¿Tú no me dabas con tono? ¡Tú no! Pero mi amor, no te preocupes. Y la mano y la cara estaban bien. ¿La comida? ¿También? Es que te he hecho el postre. Pero si todavía no me la dejé el menú. Pero ya lo tengo hecho, ya lo tengo que preparar. ¿Qué dije? Lo que sobra para la vestida. ¡Ay, que se vuelve la vestida! ¡Ay, está maravando! Exactamente. ¡Tantas cosas! ¡Caí, ¿tú qué es? ¿Te gusta? He hecho todas las mañanas que el duro también. ¡Madre mía! ¿Y esto, dónde lo vas a cortar? ¡En el pongo de la basura! ¿Dónde lo vas a cortar? ¡Ahí arriba hay un hueco en el norte! ¡Ajá! ¡Pues mía! Te tendría que hacer mucho más, porque ahí... ¡Tiene un papario, eh! ¡Ahí te cabe un papario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Me acabas las dos últimas generaciones! ¡No, cariño! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso graba en full action de 4K! ¡Vaya! ¡Para verlo en el cine! ¿Tienes el título? ¡Los primeros! ¡Y lo mejor! ¡Un mechero! ¡Si yo no tengo cariño! ¡Pero te tengo preparado un baño con espuma! ¡Y es la cena de la vela, mi amor! ¡Es tan compensable! ¡Claro que sí! ¡Eso podría ser todos los días! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Te he besado porque estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que esto es todo, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es todo lo que vamos a un zuquera! ¿Vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Male, dale! ¡Es que te la he creído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ir a San Valentín. ¿Tú te enteras? Espera, es verdad, me muerde. ¿O tu llamas? ¿Me has comprado algo por lo menos o qué? ¿Y tú a mí? ¿Yo? Que me acabo de enterar hoy en el trabajo. Tú estás todos los días aquí, y yo tengo que ir a cenar, no me has comprado nada. Pero si te estoy diciendo un gran móvil para ver qué fecha era, y he visto que era 14 y he visto que era... Como te atras con tus amigas, te sabes muy bien la fecha. No te pases. Bueno, venga, no vamos a empezar por lo mismo de siempre. Bueno, eso. Vamos a cenar ahora, pero todo bueno. Ya vamos a unas pisas. ¿Tú vas a preparar la comida? No, no, no. Son muchos días. Ya vamos a unas pisas. ¿Coge el pedazo de unidad? No. Este mes ya me he pasado 20 euros de mi factura. Llamamos de tuyo. No, no, no. Pues entonces bajamos abajo y le pedimos un dinero a tu madre. Pero si tu madre está enfrente. Que mi madre ya va a tener ni un duro más. Que no es que no te quiere, no te enfrenta. Pero si estamos juntos. Pero no te quieres. Pero tú eres tu hijo, ¿entrán como te quieres? A mí sí, pero habrás salido con mi padre a cenar. No te necesitas otra vez asada ni. Siempre usa, siempre. Y las chuches las vas a traer. Que chuches? Venga ya, borde tío. Lo único, lo único que te pido en toda la semana, Que te dice por favor, dame las chuches. No te acuerdas. Espera, que quiere llenar esto de chuches y te la puede comprar el chino de ahí enfrente. No borde, en el chino no hay. Mira, vas todos los lunes con tu amigo al cine Hombre Tío, en el Miramar y en abajo está Belros Ahí está la única chucha que me gusta ¡Cojones con las chuches! ¡Ya! ¡Sortie con las chuches! ¡Vamos! Voy a comprar chuches así de cara ya Y hoy nos cenamos Gracias cariño Pero se llevaba porque es 14 de febrero Hombre, ese es tu regalo Tómatelo ya Gracias Bueno, espero que os hayan gustado estos cortos No somos actores Pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible Y esperemos que hayáis pasado un buen rato Exactamente Así que ahora vamos a ir ahora a saludar a las dos primeras personas Que comentaron en el anterior vídeo ¿Vale? Que fueron a Thor Blanc Que tiene un canal que... Él está viviendo en Australia o algo así Y entonces grabó su experiencia allí La verdad que es muy recomendable verlo Y la segunda persona que comentó fue... Víctor Casado Que tiene un canal que hace también vídeos así muy reflexivos y eso Que también hace unos vídeos... ¡Qué chapo! Vaya Así que bueno, no olvidéis compartir este vídeo Suscribiros al canal Dadle me gusta Y os recuerdo que esta vez solamente la primera persona que comente este vídeo Lo nombraré en el siguiente vídeo Así que nos vemos en el siguiente Danvide Hasta luego Y no os olvidéis de decir siempre Te quiero Hola a todos, soy Dan, Danvide Y hoy en Danvide es... No hay No hay No hay ¿Sanido de fondo? No, no hay A, nos somos astores ¿Qué es? ¿Cómo se cree la gente? ¿Qué es el amor? Centro vídeo Super bien explicado No he enterado, ¿no?